Ya hablábamos en este espacio de la falta en España que hay de un gran debate profundo, de esa sociedad civil que está ocluida, hay gente interesante pero que no participa tanto, y todo se dirime en instancias políticas y sobre todo de toma de poder, la conquista del poder. Y detrás, a veces, no digo todos, pero a veces hay poco que contar y cuando ha habido, pues se diluye como un azucarillo. Estamos viendo cosas que están pasando y más que van a pasar, es decir, todo esto, yo analizando siempre las cosas desde un punto de vista de más largo plazo, siempre creo que las situaciones malas a veces tienen que llegar al suelo, tienen que tocar fondo, tienen que tocar fondo para que las cosas vuelvan a despegar. Y yo creo que se está produciendo una gran catarsis con esto, y yo creo que ya al sanchismo, digamos, yo creo que ya ha tocado fondo, yo creo que ya se va para abajo, lo hablaba con Juan de Dios antes de entrar en pantalla, decía que nadie cree nada de él y ya se ha construido un imaginario en el que ya se sabe que se miente, ni datos de paro ni nada, ya han entrado en una deriva que es mala. El problema, como siempre, es qué alternativa se construye, y ahí no sé si hay claridad en la alternativa que se construye. Claro, ahora, con unas elecciones generales como las que tenemos, pues las dificultades son enormes. Garzón, ¿por qué se va? Sería interesante. Bueno, puede ser un acto de generosidad, pero también puede ser que, claro, él lidera Izquierda Unida. Si sigue aspirando a estar en las instancias políticas institucionales que no son los partidos, a lo mejor se le va el partido. Yo creo que puede volver para controlar el partido. El proyecto de Yolanda, claro, de Yolanda Díaz, ahí hay una cosa que es tremenda. O sea, se ha dicho, bueno, pone el veto a PAM, ¿y a Irene Montero? ¿Se lo pone o no se lo pone? Irene Montero es clave. Y aparte es una persona que hay que decir, en ese proyecto que tienen, en el que no solamente está Yolanda, sino que está también Errejón, Irene suma o resta. Su si yersi, su manera de hacer política, Belarra, Echenique, es decir, hay cuatro o cinco piezas que a ver donde los colocamos. Entonces ahí tienen que haber tortas seguro. Yo creo, yo empiezo a pensar y he oído algo de Luca Constantini, que no van a entrar, que esto no van a entrar. Que Podemos va a ir por su lado y Yolanda, el proyecto de sumar, pues va a ir por otro lado. No lo veo que eso sea conciliable. Y lo de Ciudadanos, efectivamente, se presentó como un gran proyecto, pero claro, y estuvo tocando el cielo, porque estuvo tocando el cielo, a punto estuvo. No era la alternativa, si no llega a presentar la moción de censura Pedro Sánchez, probablemente Rivera hubiera, si no a ser el partido dominante, pero si a construir un gobierno con colaboración, digamos. Pero antes está, además de la arrimada, ha hecho también un mutis por el foro como hizo Rivera. Pero Rivera también se fue. Te han castigado. Has pasado de 70 diputados, no me acuerdo cuántos, 50 y tantos, a 10. Hombre, un gesto político. 57 y 66 Pablo Casado. ¿Recordáis que se hablaba del sorpaso, no? Y si llegan a presentar a Rajoy, hubiera probablemente Rivera, era la esperanza, pero ya ahí hubieron, cada vez que hay un movimiento de estos, siempre se trastocan muchas cosas. Como con estas elecciones se van a trastocar demasiadas cosas. No van a salir todas las cosas encajando debidamente. Pero quiero decir, los precedentes de Ciudadanos, bueno, primero está la huida de arrimadas de Cataluña, que eso ella creo que pidió que quería estar en primer. Si queréis, luego lo explico. Claro, en primera línea. Entonces, la primera cosa, ¿no? Claro, allí en Cataluña fue una heroína y era una persona que confiaba y entonces a esos españoles catalanes que se sentían arropados, de repente se vieron abandonados. Primera falla, ¿no? Luego, el ejemplo del jefe, que luego que creo que parece que lo quería sustituir y lo sustituyó, de hecho lo sustituyó, pero porque el otro se fue. Sí, puedes dimitir, pero te quedas con el partido y sigues trabajando con el partido. Digo yo, no se puede abandonar así. ¿Y por qué se fue Girauta, por ejemplo? Pues es otra de las piezas claves que creo que pueden ayudar a entender el desmoronamiento de Ciudadanos. Un proyecto que era de transversalidad o de gozne entre la derecha y una izquierda, bueno, que podría haber vertebrado algo, sobre todo recuperar Cataluña para una idea más nacional de Estado-Nación, diríamos, ¿no? Pues eso se ha ido al arete, ¿no? Entonces, una verdadera pena. Pero ahora en el 23, pues lo vamos a ver porque yo creo que se va a producir un gran cambio y un gran giro. No hay que confiarse, y bueno, ya lo saben, los partidos ya están trabajando y tendrán que trabajar y dejarse la piel, ¿no? Y los periodistas, ¿para qué decir? Yo voy a quedar sin vacaciones. Nos vamos a dejar, no sé, la vida, el alba. Y a castigarnos el índice.